Horacio Rodríguez Larreta, tenemos que levantar el pero no podemos hacerlo de golpe. El jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo este jueves que es necesario levantar el cepo y unificar los tipos de cambio del dólar. Pero advirtió que esas medidas no pueden tomarse de golpe. Tenemos que quitar el cepo, tenemos que unificar el tipo de cambio lo antes posible. Manifestó Rodríguez Larreta en un reportaje con A24, pero inmediatamente aclaró, el que te diga que lo va a hacer el primer día miente, no es cierto, no es serio. En esa línea, el dirigente de Juntos por el Cambio explicó que este tipo de medidas lo que requiere es construir confianza y eso no es una fórmula matemática. Sin embargo, adelantó que si él fuera electo presidente el primer día no va a haber un cepo con la rigidez y la complicación que hay hoy. Una cosa es modificar el cepo y otra cosa diferente es que va a haber libre movilidad. Eso no existe. No puedes levantar todo de golpe, aseveró el jefe de gobierno porteño. Por otra parte, cuando le recordaron que Alfonso Prat-Gacy levantó el cepo cambiario de un día para el otro en 2015, durante la gestión de Mauricio Macri. Rodríguez Larreta contestó que en ese entonces había dólares en el banco central. Hoy la situación es mucho peor, tenés 100% de inflación y cero dólares en el central. Con eso, levantar de un día para el otro es una bomba de tiempo, gráficó el precandidato presidencial.